¿Qué es la idea de la producción agroecológica? Sí, nosotros hemos trabajado en el marco de un proyecto COFESID, donde la idea era analizar, estudiar herramientas agroecológicas que nos lleven a un producto de calidad e inocuo. Entonces, para esto lo que hicimos nosotros es estudiar la producción de frutilla mediante la aplicación de herramientas agroecológicas lo hicimos acá en el Centro Demostrativo Agroecológico de INTA donde hemos aplicado diversos productos que hoy se denominan biopreparados estos productos son elaborados con recetas locales son productos que utilizan los productores acá en el Valle de Salta y nosotros queríamos analizar la efectividad de estos productos y que de verdad podamos llegar a un producto de calidad e inocuo. Entonces, hemos hecho dos estudios. Por un lado es analizar cada uno de esos biopreparados. Muchos de estos biopreparados se elaboran con estiércol de vaca, de caballo, de oveja, de cabra, son justamente los productos locales que tienen acá cada productor en su finca, en el lugar, en la parcela donde ellos trabajan. Entonces, la idea era ver si esos biopreparados que se aplican estaban en correctas condiciones de calidad microbiológica y posteriormente cuando se aplican al cultivo si ese cultivo se producía, daba lugar a un, en este caso a una frutilla que sea rica, que sea saludable y que sea inocua en cuanto desde el punto de vista microbiológico. Entonces, por un lado hemos analizado estos biopreparados utilizaron por ejemplo lo que llamamos biol que es un biopreparado que se usa con, que se elaboró con estiércol de vaca, con suero, con levadura, diferentes componentes que se ponen en ese biopreparado que la idea es justamente realizar como una activación de microorganismos que después van al suelo y reactivan también la microflora que tenemos en el suelo. Y por otro lado hemos utilizado otros biopreparados que se hacen justamente con recursos que tenemos acá localmente lo que se llama agua de nicotina que se utilizó también para, como repelentes para el control de determinados insectos también utilizamos una solución que es la solución que nosotros le llamamos AJA que está elaborada con ajo, jengibre y ají y todo esto es justamente para controlar la producción que marche en condiciones, en correctas condiciones. Bueno, posteriormente entonces se hizo la producción de frutilla los biopreparados que nosotros elaboramos inicialmente tienen carga alta de microorganismos nosotros le analizamos el recuento total, coliformes totales, coliformes fecales también le analizamos patógenos pero lo que sucede con estos biopreparados que si están bien elaborados al final del ciclo de la elaboración todos estos microorganismos, estas altas poblaciones que nosotros encontramos inicialmente terminan con valores en los cuales con las técnicas que nosotros aplicamos no son detectables entonces desde ese punto podemos decir que es una adecuada calidad microbiológica.